Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban Deja querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba cuando duro trabajaba Y un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada Me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba Dio que su juventud fue como un cuento de gada Para un cuervo de caer el tiempo, se necesita Hasta la rosa más hermosa, con el tiempo se marchita el roble Se va pudiendo el agua, se va consumiendo el humo Desapareciendo y las personas van muriendo Que su veje la sintió, viendo sus nietos creciendo Y ahora la siente más que todo, se le está impidiendo Y yo viendo que todo se va acabando Nada dura para siempre, el cuerpo se va desgastando El árbol de roble más fuerte, algún día se va a caer Nada dura para siempre, los hijos van a crecer Es como apegarse a una relación que no nos va a durar Como los hijos que crecen y luego se apartarán Soy consciente que en quien sienta y se basa en lo superficial No conoce al más y clama por lo material Dicho viejo refutaba con su canchada voz Decía, lee la Biblia, cumple exigencias de Dios Y la muerte siempre quiere verte cerquita a su voz Y los vicios a ellas te acercan, son un maleficio atroz Y yo no, 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 no me hables de vicios Solo son prejuicios, que la misma gente se hizo Es decisión de cada quien si su vida en la calle mata Cuanto drogo no se pudre con su plata Los humanos la cagamos, en terrores la pasamos Las cagadas son mierda, entre ellas nos revolcamos Que mucho la caga, se ha subido a un nudo Porque el mal le pudo, que Dios me perdone Y se explicó todo tan crudo Los humanos la cagamos, en terrores la pasamos Las cagadas son mierda, entre ellas nos revolcamos Que mucho la caga, se ha subido a un nudo Porque el mal le pudo, que Dios me perdone Y se explicó todo tan crudo Nadie sabe si luego de la muerte podemos vernos Si reencarnando en un cielo o infierno Si el infierno que resguardas tú Lo guardas pero en tuyo interno En tu cielo eres tú pero en tu lado tierno El lado tierno puede ser compasión El miedo a sentirse solo Solo cesa con la religión La soledad en la mente es la peor sensación Y no te sentirás solo cuando te acompaña Dios Nadie sabe si luego de la muerte podemos vernos Nunca Que si el infierno que resguardas tú Lo guardas pero en tuyo interno Nunca Cheoga llegó Siempre Pleno de gracia Muchas gracias Yo nagui black snow Global Life Estudio Global Life Como no Dice este mundo gallego Pleno de gracia P lo Yeah 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 Gracias por ver el video